Traidor En verdad fui yo el traicionado Todavía me persigen Aún me odian Pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto los demás lo pueden ver Hay momentos en que se debe forzar la mano del testigo No hay miedo Traidor Traidor Esa la palabra El tiempo Traidor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vayámonos! Para desatar las mareas de destrucción Sobre todo aquel que a nosotros ¡Hos enfrentarse!